¡Suscríbete al canal! ...haciendo de esta jornada el día más cálido de esta semana con temperaturas muy cercanas a los 90 grados para nuestra ciudad. Y es por eso que esta tarde nos dimos a la tarea de salir a ver cuáles son las opciones que nos ofrece esta temporada de primavera y la que ya se avecina la temporada de verano. ¡Suscríbete al canal! ...hace cuánto que te especializas en este tipo de comida. Bueno, nosotros ya llevamos ya más o menos alrededor de unos 10 años cocinando comida latinoamericana y nos especializamos en todo lo que es la comida del norte de México hacia Argentina. Entre esos están los países de México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Tenemos platos de todos estos países. Pero vos sos colombiano, ¿no? Yo soy colombiano, así como no. ¿A un plato típico de allá? Tenemos arepas. Nosotros le estamos haciendo una especie de fusión especial y le pusimos arepa a la charra. Tenemos arepas con chorizo, tenemos patacones, tenemos diferentes variedades de comida colombiana. Freddy, una cosa es hablar, otra cosa es ir a la cocina, ¿no es así? Sí, les voy a invitar para que vean algunos de nuestros platos. ¡Vamos! Hijo de los negros. Este es un puerco marinado, este es un pico de gallo, dos plátanos fritos al lado. Le vamos a colocar un poco de guacamole. Nuestro plato típico y el plato que más se vende en el Trump se llama arepa a la charra. Luis, Vanessa, Juan Carlos, nos esperamos el próximo martes aquí en el Civic Center para que vengan a deleitarse de estos platos tan ricos que preparamos. Chao, que estén bien. Así que ya saben, están todos invitados, Juan Carlos, Vanessa, Luis Canela, a venir a probar la comida de Freddy acá en el centro cívico de él. Me recuerda, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Dejamos a un lado las comidas y vamos a las condiciones del tiempo. Rápidamente pasamos a la imagen de la Unicambio, observamos cómo sigue el panorama a esta hora de la tarde. Condiciones bastante tranquilas sobre el centro de nuestra ciudad. Temperaturas por su parte que alcanzaron los casi 90 grados aquí sobre nuestra región y la mayor parte del este de Colorado, con las temperaturas que inclusive van a continuar bastante cálidas, al menos por un periodo de 2, 3 horas más. La imagen de radar sin actividad de tormentas aquí sobre nuestra área, pero vamos a ver una mejor posibilidad de lluvia a medida que toda esa humedad que estamos observando en la imagen nacional lentamente se aproxima hacia nuestro estado. Así que para los próximos días, ligero descenso de temperaturas día por día y una mejor posibilidad de tormentas entre el día jueves principalmente y el día viernes. Por el momento, hacia este fin de semana, las condiciones aparentan estar un tanto más tranquila. Esto es todo por mi parte. Me despido con las empanadas de Argentina, hechas por Freddy, y volvemos ahora a los estudios con ustedes. Muchísimas gracias, Gastón. Bueno, deliciosa la comida y gracias por la invitación. Bueno, y esperamos que no las traiga. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias.